Hola amiguitos, bienvenidos a las experiencias de Nil. Hoy vamos a probar el turrón de chupachup. Si queréis ver el vídeo de hoy, ¡nos vayáis! ¡Vamos allá! Este es el turrón de chupachup de fresa y nata. De turrons Vicenç, ¿no? Sí, de turrons Vicenç. Vale, pues vamos a cortar un trocito. Sí. Da igual la parte rosa que la parte blanca. ¡Vamos a probar, Carlos! Está bueno. Este está muy bueno. A ver, ¿cómo es? ¿Nil enseñaba el trozo rosa? A ver, el trozo rosa tiene blanco por dentro y rosita. Y el otro igual. Igual. ¿Vamos a probarlo? ¿Saben igual? ¿Cuál te gusta más? ¿El blanco que el rosa? ¿Sí? ¿Qué nota le darías? ¿Al blanco 1? No, al turrón en general. Yo le daría un 10. ¿Lo volverías a comprar? ¿Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta más o menos que el de Donut del año pasado? Menos. ¿Te gusta más el de Donut? Sí. ¿Sí? Pero está rico. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal y comentad aquí abajo. Os espero en el próximo vídeo. Adiós.